Música Hola a todos, buenos días Tenemos aquí dos chuchitas y un albertito Y un bruno salvaje Hoy es sábado Sábado Es súper tarde Porque nos hemos dormido Para variar He tenido unos sueños muy interesantes Tengo que apuntármelos Porque dan para algo Y ahora nos vamos a ir Al Leroy Merlin a comprar la madera Que me hace falta para el despacho Y mirar si encontramos Alguna jardinera Para poder poner todos los aloe veras Que tengo en esta casa Y no tener cinco tiestos de aloe veras Separados Acabamos de volver a comprar No he grabado nada porque Bueno, íbamos muy a saco Había mucha gente Vela, deja eso Mira lo que he comprado He comprado esta jardinera Para poner aquí todos los aloe veras Esto que es para la mampara de la ducha Un cacho saco de compost Bueno, compost Compost Bueno, tierra, sustrato Para poner ahí y ponerlo todo bien Para poder trasplantar Las diferentes plantitas Y organizar ya una vez Todo esto de aquí Y La otra cosa que hemos comprado Es la madera Que hemos encontrado esta de por suelo Es un poco más corta De lo que yo quería Pero creo que será mejor Y aparte es gordita O sea que aguantará bien el peso De la máquina que voy a usar Y luego lo montaré Yay Hoy me he puesto mis Converse de leopardo Oh, son tan cómodas Es la una Es pronto para comer Pero entre que yo no he desayunado Y Albert ya tiene hambre Vamos a hacer la comida ¿Verdad, amor? Explica Explica el menú de hoy, chef Que es un menú muy gordo Catatas fritas ¿Sí? Ajá Estos dos hamburguesotes Nos vamos a comer A ver qué tal Con quesitos Uh, podemos hacer una salsa de queso O me estoy viniendo arriba Pues nada, vamos a cocinar Luego os grabo el resultado final Bueno, ya hemos hecho la comida Tenemos unas patatuelas Uh, jaj Albert echando de sal Hemos hecho salsa de miel y mostaza Con sésamo Mi favorita Y una salsita de quesos apañada Esta es mi hamburguesa Que es un Pac-Man Sí, lo siento Como la carne casi cruda Y Albert se la ha partido Para poder cocerla bien Por los laditos Jeje Pues nada Bon puffit Yo sin pilas en el Ipad Inmovilizado ¿Qué ha pasado, Aru? ¿De qué? Me ha hecho un siestor ¿De qué? Sí Es que después de comer Estaba muy llena Tenía mucha hambre No tenía mucho sueño De hecho Nos hemos acercado Ahí A dormir Porque los pies estaban En el resto del sofá Y estábamos los dos mirando cosas en el Ipad Tal vez estaba leyendo y estaba viendo el Pinterest Pero me ha entrado el sueño plan He dicho Voy a dormir un poco Y que es lo que te he dicho antes De no nos pongamos una peli Porque Por una peli dura dos horas Y luego quiero hacer cosas ¿Y cuánto he dormido? Una hora tres cuartos Es la primera vez que duermo Una si está tan, 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 tan Larga Y me siento tan bien Y ahora que te vuelva Ya me ha llegado el soporte Que es eso que hay ahí Para cambiar el soporte a las pantallas Me ha llegado la fundada de la bici Para poder guardarla afuera Pero no la guardaré ahora Porque tiene que llover en principio Y primero quiero limpiar el balcón ¿Dónde están mis zapatos? Mira He comprado el Jenga Para la noche buena Bueno Vamos a sacar los chuchos Y a ver si me despejo un poco más Porque estoy dormido Allí Pasa Mira, pasa Pasa, Vila Vamos Buenas Good morning Hoy es domingo Ayer al final Os grabé ¿Cuántos grabo? Os grabé para Para enseñaros lo que estábamos comiendo Pero Luego por la tarde Me dio un bajón tremendo De hecho Me he despertado con La señora Ahí ya Amenazando con llegar Vamos a dar Las poquillas Voy a sellar el yogurcito Que me apetece Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Buen día Buen día Queremos quesito Queremos quesito Sí, queremos quesito Vamos, vamos Vamos a preparar el quesito No sabéis lo mucho Que me machaque ayer Por no estar productiva Por la tarde Porque es que O sea, no podía Que mi alma estaba Me dio un bajón brutal Y pues nada Estuve Me eché un sistón Que el sistón me siento muy bien Pero después del sistón Estoy mirando TikTok Estoy mirando Pinterest No 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 tenía ganas de ponerme Ni a montarlo de la oficina Ni a organizar el armario Bueno Todos tenemos días pochis Y días de relax Y era fin de Así que Hoy me he puesto de amarillito Doble Porque es un color que me activa Y me motiva Pues nada Voy a grabar los calendarios Para colgarlo en Instagram Y mientras desayuno Voy a revisar Un par de vídeos Que tengo medio editados Que ayer estaba bastante Esa es la otra cosa Tenía que preparar el vídeo de hoy Así que me fui a editar un rato Y estuve bastante productiva Lo que me ayudó a animarme El resto de la tarde ¿No? Y estuve preparando algunos vídeos Que es lo que quiero Intentar terminar También me pinten las uñas No saben Sí Con purpurinita Porque Why not Son las fiestas ahora Ahí mirad Así que si acordáis Que os dije Que me había comprado bulbos Están empezando a salir Son jacintos Estos tampoco No sé qué le pasa Este no está No está saliendo Pero mira este Oh Qué gordito Y tengo aquí Mi bambú Que mi mami tiene otro para mí Y lo pondré aquí Y esta ventana Es la que os digo Que tiene esta barrita Que no creo que aguante mucho peso Sinceramente Si no buscan algún gancho No sé Algún invento Para tener algunas plantitas Colgadas de aquí Porque si abro para ventilar la cocina Solo abro esta de aquí Que hago así Pero en esta parte del equipo Tener cositas colgadas Incluso colgar algo de allí así No sé Pues eso mismo Un par de bambús Y me encantan Quiero comprarme alguna plantita De estas Que cae Que cae De ir Y están ahora Preparando las cosas Porque van a hacer Bueno Mis padres Y ellos Una Le han hecho como una sin cama Una búsqueda del tesoro De piratas Porque a María le gustan los piratas Y todo bien porque nada Pues nada Voy a grabar Lo de los stories En un flisky flusky A ver si puedo poner en algo ¿No? Mis niñas Que me han puesto Que me quieren mucho En el calendario O sea Hoy no me hace falta Hacer nada Thank God Porque estoy inflada Voy a preparar Un bowl Para el yogur Por cierto Si lo podéis encontrar Porque es muy raro De encontrar No siempre lo tienen En mi Lidl This is the best yogurt ever ¿Vale? O sea Es yogur de strachatela Y sí Me compro Venden los tarritos chiquititos Pero yo voy a ir al kilo Es el cubo Literalmente Mil gramos ¿Vale? De strachatela Vamos a desayunar Vamos a venir aquí Para ventilar Buenos días Topito Buenos días Topito Buenos días Topito Y ya luego Os grabo Porque voy a hacer La limpieza del armario Y cositas Olis Antes de empezar A hacer cosas Lo primero que voy a hacer Va a ser hacer una Todo list aquí La pizarra De todo lo que quiero hacer hoy Y despejar esta zona De aquí atrás Porque lo primero que haremos Será colgar La nueva mesa Para coser Así que vamos a hacer esto Me voy a preparar La todo list Que tenemos Montar la mesa office Que es lo que haremos Los soportes De las pantallas Recoger la ropa tendida Ordenar el montón de ropa Que tengo encima de la cama Después de todo esto Limpieza de los armarios No con Mary Pero despeje Y organización Para guardar ropa Ya os lo grabo luego La jardinera Que compré ayer En el Leroy Pues organizar Solo el aloe vera Al resto de cosas No me dará tiempo Pero esa es la que más molesta Así que es lo que haremos hoy Luego tengo que editar Y organizar los vídeos Desde el 23 al 28 Porque son los días Que estaré en casa De mis padres Y luego es el día Que volvemos aquí a casa Y quiero estar tranquila De tenerlos listos Para no estar sufriendo Mientras esté con ellos Digamos Luego limpiar las STs Porque lastima Todo pude tanto vlogmas Y grabar el final Del bujo del 2020 Y si me animo Plantear el 2021 Tengo muchas ganas Hacer esto Ahora mientras el ver Está acabando de desayunar Voy a ordenar Todo esto Lo sé Es un drama Pero se tiene que hacer Así que me voy a poner música Abierto para ventilar No, vamos a ver Un poco para ventilar Voy a poner música Y voy a ordenar todo esto Guardaré toda esta ropa Y toda la que tengo Tendida al otro día Y cuando ya lo tenga Todo ordenado y tal Es cuando me pondré A hacer la limpieza De todo el armario Y voy a usar Estas tres bolsas Cajas de tela Para guardar la ropa De verano Las mantas Y poder organizar Un poco mejor Los saltillos Y en fin Todo el armario ¡Gracias! Bueno, estamos preparándonos Aquí para taladrar La mesa Aquí debajo Mi idea de poner ahí Los cajones Que no he podido poner En la habitación No vale Porque es demasiado largo Y no cabe Así que hemos comprado Este tablero En el Leroy Merlin Que al ver Está midiendo ahora Para taladrar las escuadras Yo he cogido ya Todos los tornillitos Y los tacos Porque vamos a hacer Bastantes agujeros Porque tiene que aguantar El peso de ese monstruo Que, o sea Pesa un montón Y a ver si De una vez por todas Puedo empezar A ver cómo se usa Y luego Me pondré aquí A montar El tema del soporte Que tendré que desmontar Todo esto Otra vez Pero tengo mi superaru Aquí ayudándome Y yo taladraré Para el sufrat Porque soy la fuerte De la relación La otra cosa Que hemos hecho Ha sido doblar Y organizar Todo el montón De ropa Que teníamos pendiente Y también Toda la ropa Que estaba tendida Tengo aquí Los montones de jerseys Que no los he guardado Porque Estos sé que seguro Que me los quedaré Pero quiero sacar Todos los otros Para hacer purga Tengo aquí La ropa nueva De la cual Tengo que también Pues hacer Lo que os dije El intercambio Por todas las cositas Que hay aquí Pero eso lo haremos luego Vamos a taladrar primero Es que ahora mismo El pisito está Muy patas arriba Tenemos abierto Porque eso está Bastante bien Esto también lo haré hoy Para quitar Todas estas plantas Aquí en medio Y el resto de cosas Del balcón Lo haremos otro día Porque no me va a dar El tiempo de hacerlo todo Pero ¡Wow! Aro tiene una mesa ¿Probamos la altura? Sí A marcar los bujeros Comprueba La altura Y la centro Vale A ver Subimos Subimos Y movemos Un poco Un poquito A la derecha Aquí Vale Voy a hacer los agujeros Y esto es Lo best De lo best Mi papi me regaló una Cuando me hizo La caja de herramientas Cuando me fui a vivir sola Que es una ventosita Que tú la pones Pones el taladro Y se queda aquí Todo el polvito Del agujero No lo coge todo Todo Porque no puede ser perfecto Pero Es muy práctico Cada vez que hacemos esto ¿Sabes en qué pienso? Aguanta ¿En qué? En Friends Pivot Tenemos mesa Tenemos mesa Albert modo mecánico On Ey Qué chuli Qué guay Qué guay Bien 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 Con el tema de la mudanza Me autorregalé Este kit Que es un ¿Cómo se llama esto? El El De Destornillador De Suena a Caracas Cariño Caracas Eso Me encanta el traductor Cristina Universal Universal Cristina Que soy Aru High five Dame el high five Hombre Next ¿Cómo le llamaremos esto? No lo sé ¿Mesa plegable? Mesa costura Yo voy a despejar la mesa Para solo dejar los monitores Aunque puedo pegar estas cosas Para que no se me caigan de encima de la pizarra Con blotac Porque no taladras un tornillo Pero con blotacras en la pared No puede taladar Esto no tiene nada para manchar Me estás tomando el teléfono ¿Veis? ¿Veis lo que tengo que aguantar? Vale, mirad Este es el nuevo soporte O sea Parece mucho Mucho más pro Que el otro Bueno, pues aquí tenemos al octopus Bien puesto El pulpín Y ahora Estamos intentando Descubrir Cómo narices Se colocan Las pantallas Aquí Y luego pues acabaremos de organizar He cambiado esta regleta Aquí estamos Sinceramente Esto está al moño del drama Este de los soportes O sea Es que no hay Maldita manera O sea Hemos cambiado las teles de lado A ver Esta Yo quiero que esta vaya con el iMac ¿Vale? Y esta puede estar así Arrinconadita sola Porque es con la que voy a usar el MacBook Entonces esta aquí está bien El drama es esta Que me estoy peleando con el brazo Mi nivel de frustración Es máximo Con esto ¿Vale? O sea Fuera Luego lo voy a desmontar Y lo voy a devolver Voy a devolver este Voy a devolver ese Y acabo de hacer otro pedido Que me va a llegar el miércoles Con soportes individuales Y a tomar por saco Voy a poner un palo Para cada monitor Y fuera Ya O sea Nada Estoy muy cabrea Muy cabrea Como no quiero frustrarme más con esto Voy a hacerlo del diesto Así antes de comer hago otra cosa ¿Qué? Oh Bueno Pues estoy haciendo otra cosa Que hacía mucho tiempo que quería hacer Que era poner mi termostato Para poder programar la calefacción Estoy empezando a perder la paciencia La mala leche de mi amiga La regla está empezando a florecer Hoy es oficialmente mi día de las frustraciones Después de mucho rato he conseguido cambiar el termostato Bien Me falta aún conectarlo a la aplicación Y ahora mientras albertarse la comida Voy a hacer lo del diesto este Y a sacarlo ya de medio Bueno Hemos comido Hemos sacado los chuchis Hemos recogido la cocina Hemos vaciado el lavaplatos Y es momento de organizar la ropa He vuelto a ponerles esto aquí Para que se queden aquí durmiendo con nosotros ¡Suscríbete! 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 Vale Pues ya he terminado de organizar todo el armario Voy a enseñaros un poco cómo ha quedado todo Para acabar ya el vídeo de hoy De tanto proyecto y organización Esto de aquí arriba no lo he tocado Pero aquella bolsa que veis ahí arriba gris Es toda la ropa de verano He guardado allí todos los vestidos Camisas, todos los pantalones cortos Todas las cositas de verano Entonces Esto es algo que he probado de hacer ahora Porque hemos organizado un poco diferente Los armarios en este pisito Entonces aquí Podéis ver que de aquí para allá Tengo todo lo que son Americanas, chaquetas, cardigans He colgado aquí Los vestiditos estos de sudadera Barra vestiditos de jersey más serios que tengo Que son así pues para Bueno, salir barra, estar por casa Pantalones que estos Hay algunos que como estos son de verano Pero bueno No me molestan aquí tampoco Y así ya los tengo todos aquí colgados Los mismos tipos de pantalones Sabéis que estos son algunos de mis favoritos Tengo aquí la percha Con todas las faldas Faldas largas Y esta parte de aquí es ropa de Albert Que tiene pues una camisa Un jersey Una sudadera Entonces aquí pues tengo esta ropa De colgar En esta parte de abajo Aquí tengo todo lo que son las bufandas Estos son mis dos sombreros Que quizás los cuelgo aquí Que es el Bueno, mis sombreros Es el birrete de la uni Y el sombrero que tengo Luego tengo otro de verano Pero lo he guardado En esta caja de aquí abajo Tengo organizado Todo lo que es en plan Cralcetines de dormir Medias Leggings Leotardos De vestir Bueno Fajas Y estas cosas que te pones debajo De vestidos así más formales Etcétera Y luego tenemos los tres cajones Aquí abajo Que están organizados exactamente igual Tienen lo mismo Lo único que los he ordenado Y he hecho un poco de limpieza Este es mi cajón de los jerseys Adoro los jerseys Lo siguiente Sudaderas Que podéis ver que hay menos Porque he hecho limpieza Tengo Bueno, llevo esta puesta Esta que es la otra que me compré La de rayas Una negra de Nike que tengo Kodak Unas grises Y esta Y en este cajón de aquí Lo que tengo es toda la ropa de deporte Aquí tengo los leggings Tengo aquí las camisetas Típicas del decathlon De tirantes Estas son las de Manga corta Debajo tengo las chaquetas De salir a correr Pero como no salgo a correr Pues por eso las he escondido Un poco ahí Sujetadores de deporte Vamos Lo que uso para hacer el workout Aquí en casa En cuanto a la cómoda Esta de aquí en medio Está igual que la teníamos En el piso de antes Aquí tengo todas mis Camisetas de manga corta Estas no las he guardado Porque me las pongo todo el año Básicas negras Colores lisos Rayitas Mis camisetas así más Frikis Barra estampadas Las nuevas de Sailor Moon Siguiente cajón Son todo lo que son Camisetas de manga larga Y camisetas De estos que son Medio camiseta Medio jersey Tengo aquí estos jerseys Y camisetas básicas También del decathlon Del primark Gris Negro Algunas de rayitas Y esto que también son como No son sudadera Pero es una camiseta De manga larga Que te pones para abrigarte No como estas que son Digamos básicas Los siguientes dos cajones Son de ropa de Alberto Así que No nos entra en el vídeo Siguiente armario Aquí es donde generalmente Cuelgo toda la ropa de verano Porque es donde está El apartado más cortito Porque tengo el mueble De los pantalones Pero aquí a la izquierda He dejado algunos pantalones cortos Que también son de vestir Así rollo de invierno Tengo las camisetas De salir de fiesta Y tal Que las tengo colgadas Aquí todo el año Pero bueno Mira Están aquí No molestan tampoco Algunas camisas Blusas de trabajar Que tampoco uso ahora Pero bueno Más camisetas de manga larga Camisas de mis favoritas Y tenemos lo que son Camisas Pero camisas que me pongo Encima de camisetas ¿Sabes? O sea Como Que no me la pongo Como estas camisas Que solo me pongo la camisa No sé si me estoy explicando Vestiditos De vestir Que me pongo ahora Pues en invierno Pues tendré que ver A ver cuál me pongo Para navidades y tal Porque sí Aunque vayamos a estar en casa Cuatro gatos Me voy a arreglar Porque me apetece Cada año me encanta Ese momento Y he dejado los vestidos Largos de verano Porque hay algunos Que con una camiseta De abajo Me los puedo poner Y porque Ya os digo Es la parte larga Del armario No me molestaba Y justamente tengo aquí Mi yukata Y mi kimono Preciosos Entonces En la parte de abajo Tengo allí Algunos zapatos De verano Las dos botas Más altas Que no me caben En ningún armario Porque son súper altas Y aquí tengo Y aquí tengo Lo que son Los tejanos Pantalones Los pantalones De pananuevos En fin Todo lo que son Pantalones De vestir Y demás Y aquí abajo Tengo los leggings Y los pantalones De chándal Que esto es básicamente Con lo que vivo ahora La ropa de estar por casa Y bueno Así ha quedado El armario Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Os recuerdo Que tenemos otro capítulo Del Christmas Hack Mañana Así que nos vemos mañana Adiós Chau